Porque para poder dar a Dios en los pobres, para poder dar a Dios en esta realidad de complejas y difíciles, es necesario dar una oficina en la vida, escuchando su palabra, alimentándose desde el banquete que fuerza para el camino. ¿Cómo entonces un diablo vive en el decreto de su fe? Con una profunda emoción en torno a la vida que hiciste. Porque si bien que se impide la realidad, también hay que comenzar en la vida. Porque eres un diablo para mis hermanos, pero no te olvides que por tus hermanos eres ante todo creyente. Por eso, únicamente, que no volvamos a funcionar en el mundo, sino de tu corazón creyente, y que tu corazón se incline permanentemente en la realidad. Y con esa fuerza, el Señor te dará luz, y te dará lo que necesitas para encontrar en estas realidades, en donde los estudiantes tenemos que salir. Pero en esta realidad es también la fe que se necesitan, que están alcanza por la piedad popular y por la fe sencilla de los humildes. Por eso, un ministro nunca puede apreciar la fe libre y sencilla. A veces se manda, pero no por eso me novia.